El informe de Botellos sobre futbolistas individuales lo vamos a realizar sobre Leibar, en este caso sobre Cucurela, un futbolista que ha rayado un nivel excelso toda la temporada. Lo vamos a realizar desde la primera vuelta, dentro de lo que ha sido el estilo y los datos de Leibar, y nos centraremos en Cucurela como jugador top. En esta primera vuelta, sobre todo llamaba la atención que dentro de este sistema fortalecido en el centro del campo, tanto Cucurela como Cote tenían libertad constante en banda izquierda. Aquí vemos al futbolista prácticamente de extremo izquierdo, dentro de un sistema muy simétrico con un centro del campo muy potente. En datos de ocupación, ante todo en Valencia, la banda izquierda de Leibar tuvo un 36,9%, eso quiere decir que por ahí es donde incidía el juego ofensivo. Si nos vamos al análisis cualitativo, las cualidades como futbolista, sobre todo llama la atención, dentro de lo que es Leibar, insisto mucho en esto, la manera en la que se ha reconvertido prácticamente de extremo toda la temporada, prácticamente en una zona de ocupación muy avanzada, llevando el fútbol de ataque siempre por su perfil, un tándem con Cote que han rayado un nivel notable toda la temporada, y además, insisto mucho en esto, reconvirtiendo las labores defensivas en ofensivas. Cierto que por la banda derecha, dentro de lo que es el Leibar, tanto Rubén Peña como Fabián Orellana han alternado el juego ofensivo, tanto por izquierda como por derecha. Pero centrándonos en el futbolista, en Cucurela, sobre todo el que juega muy pegado a la cal puede ser una de las fisionomías de su juego, sobre todo a la hora de hilvanar jugadas tanto hacia atrás como jugar en el centro del campo. No rehuye del regate, es profundo, es cierto que por momentos prácticamente ocupa la zona de extremo y de un juego de posesión, de posesión le da esa amplitud al Leibar, tanto en labores defensivas como ofensivas. Aquí vemos cómo a la hora de centrar el Leibar utilizaba mucho la banda izquierda y la banda izquierda, pero casi todos los disparos se concentraban por el carril central. Eso quiere decir que la labor de Cucurela era la de dar amplitud para luego buscar ese centro a unos delanteros potentes y fuertes, como eran en Richo cuando se incorporaba de segunda línea, por ejemplo, Juanjo Hernán. Aquí lo vemos ante el Rayo Vallecano, cómo esta banda izquierda, insisto mucho, en el tándem que ha formado con Cote, porque guardarle la espalda era muy importante para que se sintiese importante en la parte ofensiva. Contra el Rayo Vallecano, el que tuvo mucha más posesión el Leibar, sin embargo no fue la banda izquierda la labor preeminente en el juego ofensivo. Y en la segunda vuelta volvemos a encontrarnos a Cucurela con Cote, con José Ángel, en la banda izquierda, en esta victoria ante el Valencia, siempre con mucha profundidad. Aquí ya se ve algún matiz distinto, se mantenía la confianza en su juego de extremo izquierdo, mientras que por la banda derecha era el lateral el que ocupaba ese perfil. Si nos vamos a la zona de ocupación en la segunda vuelta, vuelve a insistir el juego del Leibar en este futbolista, acompañado de Cote por detrás. Y aquí fíjense, ante todo un Valencia y como visitante un 40,4%. Es una vuelta más que el primer análisis que hemos hecho y ya se nota la trascendencia de su juego. Si nos vamos al partido ante el Huesca, aquí parte de lateral, de carrilero prácticamente. Vemos cómo además lo hace en asintonía con la banda diestra, aquí es ahora en la banda diestra donde sí se juega con un extremo, a él le han dejado prácticamente todo el carril. Por lo tanto condiciona mucho el juego de su equipo. En datos, pues muchas recuperaciones, un altísimo porcentaje de aciertos en el pase. Este es un futbolista que además ha jugado mucho y además creo que es un jugador que si se le permite disfrutar del juego ofensivo aporta muchísimo a su equipo. En la valoración ante el Valencia insistimos por momentos siempre con ese cuadrado por dentro muy fuerte, pero es un jugador que es versátil, es un jugador en proyección, es un jugador que además, tanto ofensiva como defensivamente, tiene un criterio muy bueno a la hora de sacar el balón jugado. Y es un jugador que a Leibar esta temporada le ha dado muchísimo.